Dime ¿Ya está grabando? Sí Aprendí a vivir la vida Después aprendí a quitarla Por ahí dijo un sabio chino Vénse al enemigo Sin darle batalla Yo prefiero lo contrario Me gusta la guerra Cruzarme entre el fuego Junto con mi raza Con pechera o sin pechera La neta pues me da igual Porque un día de morirme Pero antes de irme Me voy a llevar Varios contos por delante Por eso el terreno Reglas de combate Morir o matar Y el carbón que ha sido lumbre Con facilidad se enciende Al que me busque la espalda Yo de año la frente Pero la vida es muy corta Y yo quiero vivirla fuerte Café Casi no tienes padrino Ramirito caro Alvin Mi estilo especial Alvin Me he rodeado de enemigos Unos vienen y otros van Son parte de este negocio Son contrasos socios Ya dicen con cual Todos peleamos lo mismo El poder respeto La fama, el dinero La plaza de hablar Aditivo pa' la muerte Mi rifle lo proporciona Es encarga de encenderme Lo apunto de frente Y solo se detona He seguido un reglamento Disparar primero Y averiguar luego Es mi estilo especial Quedan tomando mensaje Pa'l que pueda descifrar El fin justifica los medios Letos pa' contraatacar O se suman el apodo Chequen los versos nomás Igual y no dice nada